¡Suscríbete al canal! Y por supuesto a todos los jugadores que fueron más de 300 que llegaron desde Tierra del Fuego, Chubut y toda la provincia de Santa Cruz para la tercera edición del torneo de hockey pista Los Glaciares, un torneo que crece y que me animaría a decir es de los más importantes que hay en toda la Patagonia Austral, así que felicitaciones a todos ellos, por supuesto a los campeones que habrán visto estas imágenes desde el Chaltén, a través de internet también en Ushuaia, a las chicas del Colegio del Sur que en su primera participación salieron campeonas en las dos categorías de damas, así que una verdadera felicidad. Fiesta la que pasamos en ambos gimnasios, con los más chiquitos, con los más grandes, toda la familia del hockey disfrutándolo, felicitaciones a todos ellos y de esta manera cerramos una nueva emisión de Calafate Magazine TV, nos estaremos reencontrando por supuesto el próximo martes como siempre a 22.30 horas, gracias por estar del otro lado y será hasta entonces. Chau. 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 Chau.